José Jiménez 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 serenata. Claro que sí, es muy fácil, solamente contáctame como ya sea en email es josuejimenezbb arroba gmail punto com, repito josuejimenezbb arroba gmail punto com, y también puedes mandarme un inbox o a mis redes sociales, es josuejimenez bajo barítono así nada más, en facebook y twitter también ahí está ligado. Pues saben chavos para nosotros que a veces no tenemos el dinero necesario para una serenata, viene a salvarnos, josuejimenez, para nuestras mamases que tanto nos quieren, verdad muchísimas gracias campeón, nos vemos ahorita en el programa, te vas a escapar regresamos con más, estás en un cuarto de expresión mi nombre es josuejimenez y puedes encontrarme en redes sociales como josuejimenezbajobarítono en este momento te estoy regalando una serenata para tu mami el 10 de mayo entérate como participar, síguenos en un cuarto de expresión, mi nombre es josuejimenez hasta la próxima